El exterminador ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia vamos a bailar una cumbia del ecuador señoras y señores porque esto se llama dedicada hoy en especial para todos aquellos tóxicos que están con nosotros la cumbia de los tóxicos vamos a bailar sabroso dice esta rola para el Javi él no es tóxico el Javi el Javi no es tóxico viene sabroso dice el famoso Dexter TV esta noche el Mario siempre con el grito que dice esta noche el Choco la cuerita ya presente yo lo mentiroso cuéntate de tanto hablar no porque soy paese ahora que suene la cumbia del tóxico yo tengo mejores tintas no necesito yo tengo esta noche para la big man no necesito de ya nos acompaña dice bebé que cosa ya llegó la bella lo tengo esta noche perito desde 4 a 5 te voy a hacer ¡bienvenido! 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 El meromero de Nicolás Romero 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 de Nicolás Romero El meromero de Nicolás Romero de Nicolás Romero ¡Muy bien! ¡Muy bien!